El alcalde de Estepona, José María García Urbano, junto a Lorenzo Santana, director territorial de Metro Basesa para Andalucía Oriental, han visitado la finalización de las obras de ejecución de un puente y una pasarela peatonal que conectan la zona norte de Cancelada con Beled. El primer edir ha explicado que se trata de la infraestructura viaria más importante ejecutada en Cancelada, que permite unir dos zonas importantes de este núcleo urbano, evitando incorporaciones a la autovía 7, mejorando la seguridad vial y facilitando los desplazamientos y la circulación dentro de la ciudad. Bueno, pues muy buenas tardes, muchas gracias a los que habéis podido o decidido acompañarnos. En este momento es un momento importante, la ciudad sigue creciendo, sigue avanzando y en este momento se produce la apertura formal de una de las obras grandes que se han hecho, que acabamos de hacer entre todos en la ciudad. Mi recibimiento especial a los representantes de Metro Basesa, todos los que estáis aquí, os habéis desplazado expresamente para este momento y también la gratitud municipal, porque aunque es una carga humanística, la habéis asumido con todo empeño, se ha hecho con toda diligencia, cumpliendo por supuesto todo lo que las administraciones sectoriales nos habían ido indicando, pero la obra realmente ha quedado bien ejecutada. Felicito de camino también a la empresa Movimiento SOV, que es la que por encargo de Metro Basesa hizo la obra, que como veis tiene un aspecto sensacional y que en el último momento la obra fue mejorada y embellecida con dos filas de árboles, con estas tipuanas que están aquí plantadas y que a la vuelta de un par de años generarán sombra y generarán un entorno mucho más amable. El Jardín de la Costa del Sol, que es este Bona, no puede hacer viales importantes como este si no van debidamente reforestados también. Así que esta obra cumple muchas funciones, es una obra plurifuncional, no solamente es el final de esta zona norte de Cancelada, zona norte de Cancelada que se está convirtiendo por méritos propios en una de las de mayor y mejor, sobre todo mejor desarrollo, con una edición urbanística muy razonable para el territorio, con unos viales importantes, con unas calidades y un estilo acorde con los tiempos que por eso está teniendo el éxito de ventas, precisamente porque hay un proyecto de calidad y un proyecto empresarial de calidad serio detrás. Pues se da salida o entrada, según queramos ver, a esta zona norte de Cancelada, pero además genera una conexión entre dos zonas importantes de la ciudad. Esta zona norte de Cancelada con el camino de Briján, Beler, y desde ahí a otras zonas importantes de la ciudad, como es el Paraíso, Paraíso Norte, como es el Campanario, y desde ahí a su vez hasta la carretera de Beravís, la autopista, es decir, este es un vial que verdaderamente cumple muchísimas funciones. Una de las carencias que tenía esta ciudad es precisamente la desconexión entre las zonas urbanas. Se habían generado tramas urbanas desconexas entre sí y por eso todo lo que sea generar viales de conexión, unos establecidos por el plan general pero no ejecutados, pero otros que hemos ido desde el Ayuntamiento promoviendo, pues al final consigues que la ciudad esté más vertebrada. Eso es mejor para todos. Se evitan desplazamientos innecesarios, se evitan colapsos innecesarios, porque claro, si no se sale por aquí no queda más remedio que atravesar Cancelada con las dificultades que tiene entrar y salir por un núcleo de población estable los habitantes de estas 800 viviendas que se están aquí desarrollando, más las que en el futuro, aunque sean términos de Beravís, pero por aquí tendrán también su cauce de salida o de entrada. Empiezo como termino. Metro Bacesa es quien ha impulsado esto. Es una obra que está bien hecha. Las cosas bien hechas hay que saberlas valorar, tanto a la empresa promotora como a la empresa urbanizadora que lo ha ejecutado. Las cosas bien hechas tienen que ponerse en valor y por eso he tenido especial interés en estar con vosotros y por eso este acto es un acto importante. Y los que estáis aquí debéis sentiros importante porque estamos en este momento en un momento, como digo, importante para la ciudad. Muchas gracias. Después de que hable al alcalde, poco más que decir queda ya. Las características técnicas. A eso voy, a eso voy, a eso voy. Bueno, buenas tardes, sobre todo gracias por acompañarnos a todos los que han venido para la inauguración de este puente cancelada, que ya nos ha dicho el alcalde lo importante que es para la zona. Sin duda se ha tratado un hito para Estepona, se mejora la movilidad, las conexiones de la localidad, todo lo que hemos comentado y poco a poco añadir a Estepona. Sí, lo que para Metro Bacesa significa Estepona, nosotros es el municipio con más promociones activas para Metro Bacesa, eso denota la importancia que tiene para nosotros y que queremos seguir manteniendo. Hemos entregado más de 200 viviendas ya en Estepona, tenemos el orden de 300 en carga y otras 300 que pueden ver después, con lo que indudablemente queremos y seguimos apostando por Estepona. En el total de la costa tenemos unas 1.300 viviendas, el peso de Estepona, como se ve, es bastante importante. Sobre las promociones que hemos estado viendo, bueno, pues ya has comentado que están acorde a las calidades que a día de hoy se demanda por el público, por eso también es un requisito que tienen. Inversiones importantes, la última que estamos entregando, casi 40 millones de euros en Le Mirage, acabamos de empezar a entregar también Océana, que es la siguiente promoción. Tenemos otras dos para empezar a comercializar y entregar. Aparte de en la zona de Cancelada, también tenemos en La Galera, como sabéis, otras dos promociones, en Serenity y en Atalaya, en el Golf, también tenemos otra. Se inició la segunda fase de la obra la semana pasada y tenemos licencia para la tercera fase ya también, desde ayer lunes, creo recordar, y bueno, seguiremos apostando por el municipio. Sí me gustaría además aprovechar para agradecer y poner en valor el trabajo de todo el equipo de Metro Bacelsa, que durante estos años ha desarrollado todas las promociones que ya están aquí, aparte de la infraestructura del puente, y sobre todo también recalcar la labor del Ayuntamiento, que sí trabaja para impulsar el desarrollo de Estepona, en concreto en este caso Cancelada, y que sin duda con esta infraestructura se van a ofrecer nuevas oportunidades a la región. Poco más que añadir, que agradecer a todos, por supuesto a nuestro consejero delegado, a su presencia en el día de hoy, nuestro directo de operaciones también está por ahí, aparte del equipo de la territorial, que también está, los que no estaban de vacaciones, pero que han venido todos, casi todos, para demostrar el apoyo a todo esto. Igualmente, la comercializadora, que está aquí en Cancelada, trabajando, y el resto de agentes que tenemos colaborando con nosotros, que esperemos se vean refrendados el interés del público y de las promociones para seguir sumando entre todos. Pues Poco más, muchas gracias y a disfrutar el puente. Aplausos 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 Gracias.